Miren, ve todo! Aquí seguimos, seguimos! La cámara viajera! Esta es la cámara viajera señores! Cómo se llama el camarógrafo aquí? Bueno, pues su servidor aquí! Siempre, Ever, aquí estamos! Lente loco y viajante! Bueno, lente loco, hay varios apodos! Mira esa gallina que al suave pasa la calle! Cuidado hermano, la sopa! La sopa hermano! Cuidado! Y aquí son caras, valen 200 polas cada uno! Entonces, tengamos cuidado! Yo creo que va a ser más caro pasarle por encima que comprarla! Vamos a ver! Miren, ahí están los pescados! Ahí están, no es broma! Miren ve! Bueno, tenemos todo el día para pescar! Tenemos todas las herramientas disponibles! Tenemos arcones! Que esas cosas! Trampas! De todos! Atarrayas! Atarrayas! NASA! Cuerdas! Cuerdas! Ajá también! Miren! Aquí queda la escuela donde viene la familia! Donde vamos a visitar nosotros allá! Sí! Ahí! Nosotros! Desde allá vienen ellos hasta esta distancia! Desde allá! Desde allá! Así es! Uy! Buenos días! Buenos días! Llegamos! Entonces! Gracias padre! Porque nos han traído con bien a este lugar! No hemos llegado todavía! No hemos llegado! Nos falta! Esto empieza todavía! Llegamos al pie de la bandera! Pero la bandera queda más arriba! Llegamos más adelante! Y esta familia también nos ayudan a cuidar el automóvil aquí! Que hay que darle ayuda! Para el resto! Entonces! Llegamos! Gracias al señor! Gracias al señor que hemos llegado! Cuidado ahí! Aquí está el hermano Alex! Hermano! Llegamos ya hermano! Feliz! Contento! Hermano Carlos Paz! También! Contento! No! No! Es que el barro! El perrito! Ay! No vi a que me olvidé! Hermano! Como te inviten eso allá! Con una mala noticia! Que mataron un perro! Si! Que barbaridad! Nosotros estuvimos para poderlo auxiliar! Entrevistar a mi amiga! Si! Yo vi cuando ese bárbaro venía! Al lado! Última hora! Última hora! Y el perrito dio cuatro vueltas! Por así! Así es! Que pasada! Yo me estudié a verlo! Última hora! Entonces! Aquí seguimos nosotros alegres! Miren! Todos ya cargados aquí! Como pueden ver aquí! Mochila! Y vamos! Entonces! Calo! Esto es lo bueno! Por así! Ya quieres una tortilla ya! Aquí ando grabando que está haciendo doña Keilin! Madre lugar! Escucha! Doña Keilin cocinando! En una hornea! Y ajo! Y ajo! Oh! Yo me prendo aquí! Doña Kaelin, tomando fresco, gracias. ¿Qué tal? Pues miren, ve. Le damos gracias a Dios por esta bendición que esta familia le va a multiplicar. Y estamos en un lugar llamado La Pita. La Pita se llama allí. Y estamos en la llama aquí. Y muestre que está comiendo, ¿qué está comiendo? Arroz con frijoles, algo muy rico. Soledad se llama aquí. Aquí se llama La Soledad. La Soledad. Y aquí estamos de unos mil de familia. Ahí ve ahí. Aquí es la aldea solitaria, sí. La Soledad. Estamos aquí en la aldea soledad porque ahora hay una casa, por eso. ¿Y qué come usted? Sí, comiendo quesitos con frijoles a los catrachos. ¿Y por qué dije Don Ever que está comiendo arroz con queso y frijoles? No, quesitos con frijoles. ¿Por qué dijo arroz con queso y frijoles? Es rico. 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 Con frijoles nuevos. Con frijoles nuevos, acabo de ir a arrancar. ¿Y cómo se siente el día de hoy usted? Muy contento, feliz y estamos planificando volver la próxima semana. Que Dios nos permita estar bien para también apoyar a esta familia que nos ha atendido de muchas maravillas. Y me siento muy contento de estar acá. Y ahí está mi esposa, Katie. No sé, estaba también muy rico. ¿Y usted cómo se siente el día de hoy con esta gran comida que se está comiendo? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a volver para venir más preparados. Pero muestre la cara, hombre. Ve como vos tenía los frijoles ahí. Y aquí está Delmi, la cuñada. Gracias a Dios, paseando un tour con su chuchita. Allí de Valentina. ¡Valentina! ¡Hola, Valentina! ¡Hola, Valentina! ¡Hola, niños! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a entrevistar a... A los niños de aquí, de la casa. Es que se corren, niño. Ya comimos todo. Y esa careta. Venimos, guirra. Las marcas negras, ¿quién será? Niño, ¿usted cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¡Gallina! Siente toda la gallina. ¿Ves? 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 dataset Jesús Señor Encuentre se cae ¡Gracias!